Flash, el superhéroe favorito de muchos, el hombre más rápido del planeta, el... ¿Nuevo Gambito? Sí, al velocista no le ha ido nada bien dentro del universo de DC. Han pospuesto su película y no ha tenido la oportunidad de reivindicarse con la película propia como ha sido Wonder Woman y Aquaman, ya que al igual que ellos, sufrió muchas críticas por su aspecto cuando fue introducido en el universo de las películas. Ya sea por su color de cabello o porque era muy flaco. Y este ha sido un detalle que lo ha perseguido a este y a otros actores que ha interpretado a Flash. Pues suelen ser muy flacos a comparación del cómic, excepto tú, John Weasley. Además de su color de cabello, la queja más común es que no sea musculoso. Pero... ¿En la vida real, Flash sería alguien musculoso? Porque en la vida real existen dos tipos de corredores. No te esperabas eso, ¿verdad? Ok, en base al tipo de cuerpo que tienen los corredores, veamos cuál es el más parecido a Flash. Tenemos al velocista y al maratónico. Sí, lo sé. Seguro debes estar apostando por el cuerpo del velocista, por su nombre. Pero veamos sus características antes de tomar una decisión. El maratonista suele ser alguien delgado, que parece que necesita un sándwich. Alguien con extremidades muy largas y poco musculoso. Mientras que el velocista es alguien mucho más musculoso, como si fuera un personaje de una película de acción. O sea, como lo representan en los cómics. Aquí ya podemos ver algo reflejado en las películas. Como dije, mientras que en los cómics Flash tiene un físico de un velocista. En las películas parece que lo buscan adaptar como si fuera una especie de maratonista. Pero, ¿por qué pasa esto en los cuerpos? Bueno, esto pasa porque aunque ambos son corredores, el tipo de deporte es diferente y exige un cuerpo diferente. En uno se necesita fuerza explosiva y en el otro resistencia. Tal vez hayas oído que en el gimnasio para subir músculo debes hacer pocas repeticiones con mucho peso. Y para marcar el músculo debes hacer más repeticiones pero con poco peso. En nuestro cuerpo tenemos fibras de músculo de contracción rápida y de contracción lenta. Los velocistas entrenan principalmente las fibras de músculo de contracción rápida. Que, al entrenarlas, suelen volverse músculos grandes. Por el contrario, los maratonistas utilizan las fibras de contracción lenta. Estas no crecen tanto, pero pueden estar trabajando durante muchas horas. El velocista, además de entrenar sus piernas, también entrena un poco en el gimnasio para tener la parte superior de su cuerpo fuerte y mantener el balance en su cuerpo a la hora de correr. Como sus carreras suelen durar solo unos segundos, no importa que pese un poco más. Sin embargo, el maratonista no puede tener mucho peso, pues al tener que estar corriendo varios kilómetros, su cuerpo tiene que aguantar cada músculo de más por toda la carrera. Además de que el correr tanto tiempo le quema más grasa. Ahora, lo más complicado de este caso es que los poderes de Flash, pues lo llevan a un nivel superior. Él puede recorrer grandes distancias en pocos segundos, pero también sabemos que puede recorrer mucho tiempo sin desgastarse. Pero, la clave está en que Flash no se la pasa corriendo por horas y horas. Sus poderes le sirven para hacer movimientos rápidos, y aunque es seguro que él puede durar seguramente días sin cansarse, pues no usa sus poderes para esto, pues no le es necesario. Por lo tanto, aunque en las series y películas nos pongan a un actor delgado parecido a un corredor de maratón, en la vida real, por el tipo de habilidades que tiene Flash, debería ser alguien musculoso. Ojalá tomen esto en cuenta para las próximas películas. Gracias por ver este video, espero que con esto puedas mejorar en tus clases de ciencia. Comenta que te pareció, y si quieres ver algún otro video parecido, deja tus ideas, recuerda suscribirte a este bonito canal de superhéroes, anime y waifus. Solo me queda decirte que yo soy Taitiriumskin, el hombre más rápido del planeta, en caer en sus mentiras. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!